Con las cosas se volván Tanto me avise que me odio por adorarla Y luego marcharme donde nadie me conozca De tanta vergüenza, menestosa y menestosa Y hasta el cinzonte se volvió por no mirarla El perro huye y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas se volván Tanto me avise que me odio por adorarla Con las cosas se volván Tanto me avise que me odio por adorarla Tanto me avise que me odio por adorarla